Muy buenas a todos amigos de la comunidad de Punto Blem, soy Tana Pérez, Power User de Unreal Engine y os invito este año al reto anual de Conociendo Unreal Engine. Desde cero vamos a hacer durante este año una vez al mes una serie de retos y ejercicios que nos van a permitir ampliar nuestros conocimientos y perder ese miedo a este conocido y famoso motor muy usado hoy día en la industria. Sin más os invito a que os paséis a este curso que va a ser exclusivo en Punto Blem en 2019 y espero que durante este año disfrutemos y aprendamos muchísimas cosas. Os espero allí en Punto Blem. Saludos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!